¡Suscríbete! Para darte que es tu miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Excelente Rodrigo, excelente los cuatro